Y ya en nuestros estudios, el caro amigo Federico Mora, parece un modelo así de Pierre Cardin, no sé si es Pierre Cardin o qué sé yo, ¿cómo te va? Bien Bruno, un gusto siempre venir aquí a tu programa Pero ¿por qué siempre tan impecable? ¿Quién te viste a vos? ¿En serio? ¿Quién te diseña el saco, el traje? Y uno va aprendiendo con el tiempo, mirando un poco por ahí Pero vos viajaste mucho también Y estuve mucho tiempo afuera Estuviste mucho tiempo afuera 12 años 12 años, a ver comentanos, ¿por qué 12 años? ¿por qué tanto tiempo? Y mira que de nene, de chico, mi papá es nombrado embajador en Bogotá Por supuesto, si tu papá fue embajador en Bogotá, fue embajador en Egipto En Egipto también, a ella fue solo, pero a Bogotá fuimos toda la familia Y cuando vos salías a la calle, ¿cuántos años tendrías? Y ponele aquí en Bogotá, 12 No, 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 allá en Egipto, en el Cairo, por ejemplo, ¿cuántos años tendrías en aquel momento? Al Cairo ya fueron solo mis padres, yo fui de visita nada más Y bueno, no importa, pero cuando salías ahí de visita Y mira que otro mundo Otro mundo, otra cultura ¿Cuántos años vos tenías? Ah no, para el Cairo ya por encima de los 30 Y bueno, quiere decir que vos te paseabas por las calles del Cairo y te creían un egipcio más Sin duda Porque vos tenés esa El color de piel ayuda mucho Esa teza aceitunada que te favorece, te refina, aunque no quieras creerte Porque eso es muy importante Bueno, y además de los años, estudiaste también, estudiaste, te preparaste afuera Estuve afuera, en la universidad, hice en Salamanca En Salamanca, che Que tiene esta frase de lo que Natura no da, Salamanca no presta Así mismo, así mismo Cinco años Cinco años estuviste ahí Estuve allá después Políticas públicas estudiaste, ¿verdad? Así mismo, luego fui a Londres, hice la maestría En el London School of Economics and Political Science Así es, dos años Dos años, ellas son siete Son siete Estuve cinco años en Bogotá Que fueron los primeros Ya van dos entonces Sí, sí, sí Porque por más que uno no estudie, digamos, siendo pequeño Uno va absorbiendo Va captando diferentes realidades Y más en Bogotá que en una ciudad enorme, gigante Una ciudad enorme en un momento de plena transición De toda esa situación tan delicada, conflictiva Que tuvo en los 90, porque a nosotros nos tocó la segunda parte de los 90 Estuvimos desde el 96 hasta el 2001 Y ahí se sentía la cuestión de las guerrillas, ese tipo de cosas Mucha presión en ese momento Los carteles, la guerrilla, los paramilitares Un momento muy delicado nos tocó por allá Bueno, Federico Mora ¿Ustedes son dos o tres hermanos? Somos dos Dos hermanos ¿Y vos sos el mayor? El menor El menor Sí, el menor Y tu otro hermano es Nelson Abogado Abogado Y vos sos Vos estudiaste políticas públicas Sí, yo soy del área de la ciencia política La sociología Economía también Estuviste, tenés, dominás, ese tipo de cosas Bueno, tu papá se llama Nelson Mora Nelson Alcides Mora Nelson Alcides Mora Que fue jugador de Cerro Porteño Exitoso en su momento También un poco, con algunos años menos Y también fue un exitoso procurador del Estado Así mismo Tuvo la oportunidad de varios cargos de servir Estuvo en la procuraduría Antes fue juez Ah, antes fue juez Y estuvo en el Ministerio del Interior De Defensa como ministro Sí Embajador Y bueno, hoy nuevamente en la profesión ¿Y hoy es presidente de la seccional? No, ese es mi hermano Nelson Ah, tu hermano Nelson Mora Sí, sí, sí ¿De qué seccional es? De la 37 37 Que es la jurisdicción de nuestra casa de siempre Bueno, pero ustedes viven por acá cerca Aquí somos vecinos Somos vecinos Por eso viniste más temprano inclusive Sí, señor Bueno, Federico Mora es un capo Porque él maneja Maneja es un decir Con todos sus problemas encima Porque es difícil estar ahí incerto Y ser la cara de una municipalidad Como la de Asunción, por ejemplo Y tiene sus desafíos todos los días Es decir, la ciudad tiene demasiados frentes Oh, ya sé por eso Y mira que un día nos levantamos Y hay una situación en el mercado Luego vemos que a media mañana con PMT En la siesta con gestión ambiental El amigo Villalba, ¿cómo se comporta? ¿Qué pasó ahí con la gente de Telefuturo? Y mira que Juan, yo creo que realiza un gran trabajo Creo que le está dando una nueva cara a la PMT Pero también hay que conversar un poco sobre las formas Y lo hacemos Yo te cuento que tengo una gran relación con Juan Y nuestro día a día pasa también por las formas de las intervenciones Y en este caso de Telefuturo Luego lo hablamos por ahí Yo no tomo partido Yo no tomo partido Pero se debe acordar Elía de saber que todos lo apoyamos a él Estando allá frente al Mercado 4 Sí, sí, sí Humildemente yo desde esta cabina de Cristal Y creo que los colegas ahí de Telefuturo Y de otros medios Todos lo apoyamos a Juan Villalba Entonces él también debería de contemplar eso Ante una situación excepcional como la que fue Fue una situación excepcional Claro Una cosa de todos los días ni mucho menos Claro, es un último adiós Un homenaje Merecido Eso nomás, pero ya se dio vuelta a la página Así es Pero hay que seguir apostando por él Porque yo creo que es un gran profesional Intenta por lo menos Porque no va a ser fácil su trabajo Y no va a ser nada Fácil Porque acá hay que regular todas las cosas Hay que acompañar No solamente dictaminar órdenes Sino acompañar a que se cumplen esas órdenes Porque si no, ¿de qué sirve la historia? Yo creo que podemos, como se dice Hacer muchas observaciones Pero de que él está en el día a día Está con el cuerpo Yo creo que hoy se sienten los agentes Motivados, acompañados nuevamente Porque no es fácil la calle Con el ciudadano Con el cumplimiento Y su presencia Yo creo que marca Esa autoestima también De un cuerpo que fue muy golpeado PMT fue muy golpeado Sí, yo sé, yo sé, yo sé Bueno, hay tantas cosas Que yo quisiera preguntarte Pero tampoco Quiero cargar la tinta en demasía Porque también yo separo El hecho de que uno sea profesional Y tenga que estar en un puesto clave Que es observado, mirado Y cómo se llama Cuando uno tiene un círculo ahí en la pared Y uno va tirando los dardos En el blanco En el blanco, sí, ¿no? Pero hay otra expresión Como un paredón Claro, entonces el pobre Federico Mora Tiene que recibir cotidianamente No sé cuántos, cuántos, qué sé yo Flechazos, digamos así Y él sigue estoico Y eso también es muy plausible Porque por lo general acá Nuestra ciudadanía quiere tirar Pinchar el globo antes de tiempo Y tirar para abajo En vez de tirar para arriba En todos los sentidos No te estoy hablando de la De la municipalidad Pero la municipalidad también está carente De un montón de historias Respecto a la ciudadanía Lo que espera la ciudadanía No quiero meter el dedo en el ventilador Ni en la llaga Ni en utilizar el plageómetro Ni nada por el estilo Pero necesitamos reorganizar La municipalidad De cara a las necesidades De la ciudadanía Sí Mira que yo creo que estamos en eso Bruno Y hay cosas importantes Que justamente porque no se nota Viene, digamos, el éxito de la medida Por decirte Nosotros tenemos en este momento Más de 20 refugios 10 mil familias Hemos, digamos, rescatado De la subida del río Y no se nota en la ciudad alta No hay calles tomadas No hay plazas tomadas No hay parques tomados Y eso a la par del día a día que tenemos Hay obras importantes que se están realizando Vamos a culminar Molas López Yo te cuento que está por iniciar El desagüe Perdóname, Molas López El desagüe pluvial Ah, el desagüe Claro, claro Que solía ser un caudal Un caudal Un río En la zona de Trinidad En la zona de Trinidad Y ahora vamos a iniciar en la zona del mercado de Abasto Y de ahí subir al barrio San Pablo Populoso De ahí a la terminal de buses Ya con el nuevo nombre que le dimos Va a solucionar toda esa cuenca Y en términos de obras Vamos por ahí ¿Por qué el cambio de nombre? ¿Qué hace un nombre nuevo? Yo creo que le da una nueva imagen Aprovechando que tenemos Ya la nueva terminal Reconstruida del incendio Ah, se reconstruyó ya todo eso En esta administración Ya completamos la primera parte Y ahora vamos por la segunda Esta tiene que ser Tiene que ser uno de los legados de la administración Una terminal moderna Una terminal ampliada En su capacidad de ser un punto de Salida y llegada a la capital Y bueno, aprovechamos para darle también una nueva identidad Bueno, es interesante Pero hay que también recordar algo Querido Federico Yo era mucho menor Y vos también Cuando Pereira Ruiz Díaz Tomó la posta de la municipalidad de Asunción Asunción era mucho más pequeña Tenía mucho más Menos habitantes Inclusive y mucho menos Como que se llama Movimiento vehicular Y todas esas historias Pero Era una ciudad Que daba gusto Vivirla Disfrutarla Caminarla Y qué sé yo Enorgullecerla Enorgullecerse De la misma Porque Tenía ese aroma De De jazmines De azahares Cuando uno caminaba Esa es la verdad De la milanesa No había papeles en las calles Estaba Pintaban hasta con cal Pero pintaban Los arbolitos Y las Ahí las Los cordones De las veredas Ese tipo de cosas Que seguramente Lo de la cal Para con Los árboles Iba En sentido contrario ¿Verdad? Pero Era con el afán De embellecer La ciudad Y también se pintaban Las cebras Ese tipo de cosas Las pequeñas cosas Que Porque era mucho más Pequeña Asunción ¿Verdad? Pero Ahora creció Es una ciudad Que tiene un montón De De problemas De avances En muchas cosas Pero necesitamos Solucionar Muchísimos Escollos más Esa gente Que viene de afuera Por ejemplo De afuera De los límites Capitalinos A mi criterio Tiene que También responsabilizarse De esa ocupación Cotidiana De 15 horas Al día Más o menos Para no decir Más Que tiene esa gente Que viene Come Trabaja Y se manda a mudar Y ensucia la ciudad Sin pagar un peso Por ejemplo Sin poner Un guaraní En una alcancía Y es así Bruno Porque como decir La ciudad Creció Pero el área Metropolitana Creció más O sea Es que Asunción Tiene 500 mil habitantes Y llegan Dos millones Todos Y si no Por eso Por eso te estoy diciendo Y hay que revertir Eso Hay que revertir Imagínate que cada Contribuyente Está subsidiando A por lo menos 3, 4 o 5 En lo que es El pago De recolección De basuras Mantenimiento De calles Infraestructura Áreas verdes Etcétera Nos genera Una presión Demasiado grande Nosotros ahora Estamos detrás De que Con el nuevo gobierno Asunción Logre Estar Entre los puntos Principales De la agenda Tenemos ese compromiso Yo Perdóname Yo te recuerdo Algo fundamental Asunción no es Una mera ciudad Es la capital Es la capital Y es la ciudad Más grande del país El que venga Por acá A no ser Que sean brasileños Que se yo Que venga De allá Para acá Entran Por Asunción Y Asunción Tiene que mostrarse Distinta Diferente Y de cara A sus 500 años Que están llegando En 14 años Si 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 Que vamos a hacer Para los 500 años De Asunción Como se va a mostrar La ciudad Para 500 años De las madres De ciudades Porque de acá Surgían Los grupos humanos Que iban Y conquistaban Digamos Rec Como que se llama Hacían El nacimiento De las otras Urbes Fundaban Otras Son más de 70 80 ciudades Las que Se fundaron Desde Asunción Y Buenos Aires Entre ellas Y yo pregunto No solamente Si hay que echar Culpa De una institución Como la municipalidad Sino de todos nosotros Que estamos acá Y todos los ciudadanos Del país Pero para ello Hay que concienciar Hay que educar Educar Hay que darle su lugar A la capital En la agenda nacional Yo te cuento Que hay Puntos muy importantes Que estamos desarrollando Por ejemplo Uno Una ciudad Que mira el río Ese es un elemento Central En nuestra agenda El arquitecto Javier Corbalán Yo creo que El referente Más importante Que tenemos En urbanismo Ya presentó Su plan maestro Él está trabajando Con ustedes Él está trabajando Con nosotros Es bueno sería Traerlo acá Por ahí si me ayudas Por favor Para escuchar Un poco Todo el desarrollo Y ese proyecto De 20 años De la ciudad De una ciudad De costanera Que le da La cara al río Que tiene Un ordenamiento En cómo crecer Que tiene Sus áreas verdes Sus áreas De desarrollo comercial Sus áreas De viviendas Etcétera Y que Tiene que tener Esa capacidad De reinventar A la ciudad De Asunción Porque existen Planes Muchos planes Inclusive En un par de ocasiones Cuando vino acá El arquitecto Glavinich Hablábamos De unir Esas cuatro plazas Es un proyecto Que está ahí En algún Anaquel Vos sabes que Ese proyecto en particular Está para salir Ya tiene financiación Del Banco Mundial Que bueno Nosotros esperamos Que en lo que resta Del año Sea ya Aprobado en el Congreso Y te cuento que Justamente Vincula esas cuatro plazas Fue para nosotros Yo creo que también Un paso importante Recuperar Venían ocupadas Esas plazas Hoy están recuperadas Y va a tener Esa prioridad Paraguayo Independiente Palma Y Estrella Que son Digamos las tres Calles centrales Del microcentro De Asunción Un gran desafío Es el microcentro Dentro de eso El patrimonio Sí claro Amén Palma no puede ser ¿Cómo se llama? Una calle Peatonal Es nuestro deseo Ya lo propusimos Yo creo que Pero peatonal En serio Peatonal en serio La gente camine Por ahí No que circule En ningún vehículo Vos sabes Bruno Que esa es la propuesta Del municipio Hay mucha resistencia En los comerciantes Sabes que es lo único Yo propondría Como medio De circulación Un nuevo tranvía Como antes Que solamente El tranvía A través de Unas vías ¿Verdad? Bien puestas Ahí a un costado Para ese trayecto Claro Y después Todo peatonal Y la gente Cuando ve venir El tranvía Por supuesto Se va a apartar Pasa el tranvía Como siempre lo hizo Pero con ómnibus Con tranvías Con carros nuevos Digamos De última generación Cambiaría Absolutamente Toda esa zona Y con unos Con unos faroles Altos Imponentes Importantes ¿Verdad? Va a lucir Sin cables Sacar todos los cables Enterrar todos los cables Eso va a tener Una imagen Absolutamente Nueva Refrescante Distinta Está dentro De la agenda En estas tres calles Todo lo que es el cableado Hacerlo subterráneo En realidad Ya hay un proyecto Con la ANDE Esperamos nuevamente Que con este gobierno Que entra Lo podamos hacer A veces Entra en la agenda El escenario político Y cuando nos limitó mucho Esa es la verdad También Pero El microcentro Tiene que ser Una prioridad Con sus patrimonios Y hoy tenemos Un centro Que se va a extender Con las nuevas oficinas De gobierno Vamos a llegar Hasta Colón Nuevamente Toda esa zona Del puerto Va a ser revitalizado Porque va a volver A recuperar Una actividad Y un flujo De personas diario Creo que San Jerónimo También Va a tener La oportunidad De ser un nuevo Epicentro De concurrencia Y dentro de eso Llevar desde La plaza uruguaya En adelante O sea Es que hay un plan Muy lindo De vincular La explanada De la catedral Con las cuatro plazas Que bueno Que bueno Bueno Existen planes También Querido Federico Mora Para convertir A la costanera Y su entorno En un punto estratégico Para el desarrollo Del país Eso va a ser Una realidad De acuerdo A lo que vos Estás anticipando O es un mero sueño Una quimera Yo te cuento Que el primer paso Que es tener Un plan maestro Ya está Y nos llevó Todo este año Y medio De gestión El Tener a un profesional Como el arquitecto Corbalán El generar Conversaciones Para que sea Un plan Que proyecte Los próximos Veinte años Que tenga La mirada ambiental Vos sabes Que ahí está El Banco San Miguel También Que es absolutamente Central Su cuidado Para el ecosistema Acá en la En la capital Que permita Una ciudad Que mira el río Que permita También una ciudad Que integre Las iniciativas Comerciales Pero también Con una cara De dar Espacios verdes A la ciudadanía Yo creo que hoy La ciudadanía Quiere eso Vamos a tener Unos Cinco A siete kilómetros De parques Lineales Está culminando La segunda parte De la costanera Y en la parte central Ya con proyectos Te cuento Que tenemos La idea De que el museo De ciencias Musi Se ubique En la costanera central Sería posiblemente El museo De ciencias Más tecnológico De la región Así que Fomentar ¿Y cuándo va a ser eso? ¿Cuándo se va a dar eso? Ya tenemos El preacuerdo Con ellos De su ubicación En ese lugar Entonces Había un profesional Que fue nombrado Con bombo y platillos Un arquitecto Joven Que se encargaba O se iba a encargar De los Edificios antiguos ¿Cómo se llama El arquitecto? Bueno, está Duarte Callizo En el centro histórico Ah, Duarte Callizo era El arquitecto Duarte Callizo Sí, sí, sí Y ahí estamos trabajando En la recuperación Del patrimonio ¿Pero le dejan a él Trabajar o...? Y mira que Tiene absoluta libertad De proponer Y desarrollar Ahora estamos Con la escalinata Por ejemplo Se está recuperando La escalinata Volviendo a esa Imagen de antaño Las plazas del Cabildo También Viste que Se eliminó La fuente Que tenía Que Volvemos a la estampa Y a su diseño Original También en el Parque Caballero Es un objetivo Recuperar ese parque Bueno, no No quise entrar ahí Porque Vos sabés que ese parque ¿Cómo se llama? Parque Bernardino Caballero Así es ¿Y quién fue Bernardino Caballero? Bueno, Bernardino Caballero Fundó el Partido Colorado Fundador Un héroe de guerra Dale Y fundó el Partido Colorado Y tanto los gobiernos A nivel nacional Como los gobiernos Municipales Que fueron muchos Y siguen siendo Colorados Tienen que responsabilizarse Del significado De caballero ¿Quién es caballero? Es un prócer De la historia Del Paraguay No puede ser No puede ser que esté Abandonado Una cosa que Bueno Abandonada Porque inclusive acá Recuerdo cuando vino Emilio Abreu A contar sus historias De nadador exitoso Él se hizo ahí En la pileta De el Parque Caballero Así como él Muchísima gente Y nosotros que estábamos En el colegio Goethe Íbamos a hacer gimnasia Ahí en el Parque Caballero Que era una delicia Ir ahí Porque era seguro Era limpio Estabas con la naturaleza Todo cuidado No sé si me entendés Y vos sabes que Bruno Queremos volver a eso Es otro de los proyectos Que ya tiene recursos también Este proyecto que te digo El Banco Mundial Tiene cuatro componentes Te voy a contar rápidamente Uno es el centro histórico Con estas tres calles centrales Que te comenté La otra es El Banco San Miguel La reserva natural Que tiene la ciudad de Asunción Junto con el Cerro Lambare La tercera es La costanera Hacer un Emprendimiento Modelo Con todos los criterios ambientales Y el cuarto Es el Parque Caballero El Parque Caballero Que necesita recursos Nosotros ya iniciamos la tarea Yo te cuento que después de 11 años Ya no tiene ocupantes 11 años Tuvo ocupantes El Parque Caballero Sí, que subieron en la última O en esa gran subida del río Hace 11 años justamente Hace 3 o 4 meses Completamos Su reubicación Y son los pasos De preparación Para que luego Entre la inversión Ya importante Que como te decía Tiene que darse a finales De este año Su inicio Bueno Ese barrio San Francisco Con mucho criterio Se hizo Con mucho dinero Se hizo Sí Con mucho esfuerzo Y con un resultado Un resultado brillante Y famoso En Paraguay Se hace algo Pero se abandona O no se Acompaña Con la rigidez necesaria Que se entienda La rigidez Que se siga Todo teniendo Que no haya Suciedad en las calles Que la ciudadanía Que vive ahí Tenga que realizar Tales y tales compromisos También Porque no es Que se le regale Casas Y que hagan Lo que quieran En las casas En líneas genéricas Para Reorganizar Todo esto Que estás diciendo Vos De la costanera Que me parece excelente Porque con Miras a que Asunción Mire al río Que tenga su cara Hacia el río No se podría También gestar Otro barrio San Francisco Potenciar el que está Potenciar O sea Reorganizar Todo lo que está mal Rehacerlo Porque está ahí Físicamente Ya un barrio Fabuloso Que no se lo atiende Debidamente Nomás Y hacer algo similar En otro sector De Asunción Para que toda esa gente Del bajo Pueda vivir Y convivir Y sobre todo Cerca de un lugar Cerca del lugar De trabajo De cada uno Claro Donde ya hay un arraigo Hay una historia familiar Y va por ahí Justamente estuvo El presidente Eleito Santiago Hace unos días En el Bañado Sur Ahí se está gestando Un proyecto importante Unas 1500 viviendas El Bañado Sur También va a cambiar La cara de la ciudad Tenemos un año De trabajo Más con la nueva Costanera Sur Le va a dar Asunción Unas 200 hectáreas Adicionales Nuevas Y luego Todas esas Familias Que hoy están En una zona De peligrosidad De subida Del río Van a ser También Reubicadas Así como decís En un barrio modelo Eso está En desarrollo Y también Es el otro Proyecto De cara Que mira El río O sea Es que Asunción Entre ambos Costanera Norte Y Costanera Sur Tiene que crecer Y va a tener La capacidad Para por lo menos 200 a 300 mil Personas más Y le hace falta A la ciudad Para equilibrar También Sus finanzas Y su presupuesto 90 años atrás O 100 años atrás Eso mismo Que estás diciendo Se concretó En varias Varios puntos De la ciudad La famosa Costanera Que hoy es Todo el mundo Habla de la Costanera Eso se gestó Hace casi 100 años atrás Era una Circunvalatoria Y hay signos Detrás del cabildo Antiguo De 3 o 4 Cuadras Y a toda Esa gente Que estaba ahí Al borde del río A calle Comuneros Se llevó Se la llevó A un barrio Que estaba despoblado En la cima De Asunción Donde El estatus club Cerro Porteño Se llama El barrio obrero Que se Creó Para toda esa gente Que estaba Viviendo y conviviendo En la Chacarita La municipalidad Transportó Con sus Digamos Perros Gatos Lo que sea Con sus animales Domésticos Con título En mano Recibían A las A las familias Con predios Ya organizados Otorgados Y con unos Como que se llama Como unas columnas Que habían ahí Que fueron Puestas Plantadas Para que los nuevos Habitantes De cada predio Pongan El techo Y puedan construir Lo que sea Lo que quieran ahí Pero con El basamento De que les pertenece Ese sector Geográfico No sé si me explico Y totalmente Y es uno De los desafíos Importantes ¿Por qué? Porque la ciudad Fue creciendo Y la zona Ribereña Sobre todo Y bueno Después se construyó La famosa El famoso Muro De contención En ese momento Ese muro Que sigue estando Ahí rígido Así es Después de 100 años Quiere decir Que se lo construyó bien Y que hace Ese muro Sostiene Digamos Todo el territorio Del centro de Asunción Porque si no La erosión Iba a ser Asunción No iba a estar Como está ahora En el sentido De su planificación ¿Verdad? Iba a estar Erosionada Asunción Y seguramente Iba a comenzar No sé Donde hoy está El barrio Obreo Más o menos Sostiene toda la zona Del cabildo Claro Y hasta ahora Está ese Incólume muro Que se hizo bien Te cuento que ahí detrás Está la calle Comuneros Es la zona Donde se dio Este incendio Hace tres navidades Sí Esa calle Está para ser También Rehabilitada Para la La circulación Y sabes Quienes fueron Los ideólogos De ese muro De la transformación De la mudanza De la gente De la creación Del barrio Obrero Que no existía Porque ahí empezó La gente A De la chacarita A hacer su nueva vida Digamos Con Un Un Patrimonio Ya en mano Dos personas Bruno Gullari Y Tomás Romero Pereira Uno era liberal Y el otro Era colorado El colorado Vino de Londres Famoso Nuevo Arquitecto Y el liberal Después de ocho años De estar en Berlín Alemania Llegó acá Con cuatro títulos Y su hermano Que era presidente En ese momento Le dijo Olvídate tus títulos Vas a ser intendente De Asunción Porque el presidente Antes nombraba Al intendente Pero Entre los dos Formatearon Y reorganizaron La política No entraba En la municipalidad Vos sabías eso No entraba La política Prueba De ello Lo que te estoy diciendo Y vos En la propia historia De la Historia municipal Tenés que estar ahí Oficialmente Ese barrio obrero Se llama Bruno Gullari Después vino Ostrone Y puso barrio obrero Pero dejó en los papeles Bruno Gullari Y nadie Porque era liberal Pero pasa por ahí Mi comentario Eso Y así como Después Lo del panteón De los héroes Que potenciaron El que estaba Totalmente arruinado Después de la guerra Y todo ese tipo De cosas De la guerra Alciple de la Alianza El que puso El cascarón Nomás Fue Rafael Franco Que dice que inauguró El panteón Pero el que Remosó el panteón Hasta que lo pintaran De blanco Fue también Bruno Gullari Con este arquitecto Tomás Romero Pereira Entre paréntesis Bueno Pero no pasa por ahí Te digo nomás Que antes Los colores No primaban En una institución Pública Esa institución Trabajaba para todos No para un sector Nomás Y hoy Yo creo que El nuevo gobierno Que es colorado También Tiene que diferenciarse De este que se va Trabajando Y pensando En todos Por igual Mira que Es interesante Bruno Porque si hay Una institución Que tuvo La mayor alternancia Es la municipalidad De Asunción Ahí pasaron Todos los colores Políticos En este periodo Democrático Estuvimos liberales Estuvimos colorados Hoy estamos Los colorados Estuvieron los febreristas También con Mario Ferreiro Yo creo que Lo importante Justamente Es dejar Estos planes Planes Que te miren A 20 años Que tengan Esa fuerza De ordenanza Que genere Un consenso Con la ciudadanía En qué tipo De ciudad Queremos Queremos vivir Vos sabes Que Brasilia Que se hizo De la nada Hoy Fabulosa Capital Brasileña Desde los años 60 Hoy sigue siendo Moderna Brasilia Y aquellos que Estudian O que se reciben O arquitectos Famosos Lo primero que quieren Conocer Es Brasilia En 4 años Se construyó Brasilia En 4 años Y yo me pregunto No quiero herirte Porque vos No tenés nada Que ver acá Pero formás parte De toda esa transformación Al igual que yo Que usted Señor Señora Todos formamos parte De Asunción Y tenemos que cuidar Y velar Asunción Para su mejoría Su mayor beneficio Para cada uno De nosotros Ahí hay 11 mil personas En la municipalidad Entre la junta Y qué se yo Nadie saca una cifra real Pero no entro yo A tallar ahora eso Fijate si esas 10 mil Poner Ponerle Salen a trabajar En 4 años Podríamos hacer Una ciudad Nueva Una capital Nueva Ahí en En digamos En Presidente Alles Donde hay un lugar Físico En 4 años Si los 10 mil Funcionarios Trabajaran todos los días Normalmente 8 horas 10 horas O Con dos turnos Digamos Se podría crear Una ciudad No te digo Brasilia Pero una nueva ciudad Totalmente organizada Con calles amplias Parques Todo lo que uno sueña Como capital nueva Así como se hizo Brasilia Por qué no hacer Una nueva Asunción Por ejemplo Con esa cantidad De gente Que está en la municipalidad A eso nomás voy Si mira que Mucho se habla De la cantidad De funcionarios Que tenemos Nosotros siempre También buscamos Explicar De que La cantidad También se refiere A que es un municipio Que presta Los servicios Nosotros no tenemos Nada terciarizado Los equipos operativos Son el 70% De los funcionarios Y te hablo De intendencia Dejando por fuera A la junta municipal Y estamos en esa tarea Nosotros Estamos ahora En pleno proceso De reducción De la parte administrativa Buscando completar Tres turnos En la parte operativa Mañana Tarde y noche De aseo urbano Sobre todo O sea es que Compramos 24 nuevas unidades El año pasado Doblamos Lo que ya teníamos Hoy si Podemos cubrir Los 68 barrios De Asunción Todos los días Con una rutina Diaria Hace año y medio Cuando iniciamos La gestión Teníamos que completar De mañana Ciertas zonas Porque un camión Se averiaba Y no completaba La ronda Hoy están todas Completas nuevamente A nivel de Vialidad Que es el otro Gran grupo También estamos Doblando las cuadrillas Pero que implica Y viene acompañado De doblar las maquinarias Entonces Esa es la estrategia Y luego Más presencia En calle Haceo Haceo urbano Áreas verdes Y el sistema De transporte público Querido Federico ¿Por qué no maneja La municipalidad El transporte público Como antes lo hacía? Porque está limitado Y ahí hay que hacer Una aclaración Asunción Tiene sus líneas Hay que cortar cabeza Tiene sus líneas Internas Pero luego El área metropolitana Como tal Depende del Viceministerio de Transporte Pero te voy a decir Que si estamos pensando Para Asunción Nosotros tenemos Unas 7 o 8 líneas Hoy Vemos que Están todas asfixiadas No tienen una Capacidad de renovación No reciben el subsidio Que brinda el MOPC Asunción Está excluido de eso Lo cual nos parece También Una situación Que tiene que revisarse Pero lo que estamos pensando Como estrategia Es Convertir Esas 7 Que hoy tenemos En una sola Un gran consorcio Que brinde Una única línea Capitalina Que permita Por ende En escala Generar Un mejor servicio De entrada Salida Taller Y cobertura De los barrios Porque a las 7 No tienen escala Y están todas asfixiadas Entonces Eso si está también En desarrollo Y te cuento Otras medidas Por ejemplo Entramos en el fin de semana No hay Omnibus Los domingos Acá en Asunción Nadie se acuerda De la ciudadanía Que tiene que también Moverse Por ejemplo O sea es que Venimos conversando Con el viceministerio De transporte Inclusive durante la semana En horarios nocturnos Ayer tuvimos Una reunión En la una Donde escuchábamos A los estudiantes Decir que luego De las 9 y media No hay transporte Y tienen que ir A San Lorenzo Tienen que ir A Fernando de la Mora Etcétera Entonces Hay una necesidad De renovar Está dentro De nuestra agenda De prioridades Presentadas Al gobierno Que está entrando Nosotros le presentamos 10 puntos Al presidente Peña De prioridades De Asunción Y sin duda Que el transporte Es una de ellas Bueno Yo te voy a decir Montevideo Que es una super ciudad La quiero mucho Y me enamoro De Montevideo Cada vez que voy ahí Hace rato que no voy Es mucho más grande Que Asunción Tiene 750 funcionarios Públicos Con los servicios Terciarizados No sé 750 funcionarios Públicos Santiago de Chile Es una mega Metrópoli Sí Tiene 2.500 Funcionarios Públicos Y nosotros Tenemos No digo 11.000 Porque siempre Se maquilla Pero 10.000 Entre la Junta Que no sé Por qué tiene Tanta gente La Junta Municipal Y la propia Municipalidad O sea que ¿Qué nos pasa A nosotros? ¿Qué es eso? Es una bolsa De empleo La municipalidad Que se paga Los salarios Para que la gente No se mueva ¿Cómo es el asunto? Es importante Bruno Porque yo creo Que la ciudadanía Tiene que Diferenciar Modelos De gestión El municipio Podría Adoptar Una posición De privatizar Servicios Podríamos hacer Que ese urbano Sea una empresa Privada Que el arreglo De calle Sea una empresa Privada Que áreas verdes Sea una empresa Privada No tener El área social Con los centros Municipales Que tenemos En diferentes puntos Que la estación De buses Sea también Terciarizado Etcétera Es otro modelo De ciudad Que también Va a tener Otro nivel De costo Pero yo apuntaría Eso Y son modelos Y son conversaciones Que se tiene que tener Con la ciudadanía También Y te cuento Por qué Porque nosotros Hoy Somos una ciudad Que vive Exclusivamente De sus contribuyentes Que soporta Una morosidad Que está en torno Al 50% ¿Por qué eso? Porque los servicios No son los que Añora La ciudadanía Porque si yo tengo Un buen servicio En línea genérica Vos salís acá Y tenés La ANDE Tenés La ESAP Tenés Copaco Que ahora está Con problemas Y que debe Acá a Santa Una vela Y que el que maneja Le está Qué sé yo Atacando Al propio Ente Que él Supuestamente maneja Es otra historia Pero todos Todos esos Entes No hacen El trabajo Debidamente No hay Coordinación Laboral En todos Los aspectos ¿Verdad? De líneas Genéricas No quiero Entrar en eso Porque es un Tenemos que Debatir acá Ampliamente Ustedes habrán Por eso Yo te saco El sombrero Porque estando Ahí en el lugar Donde vos estás Vos recibís Todo El remalazo Y humanamente Uno puede aguantar Ciertas Hasta cierto momento Pero después Qué sé yo Mira te quiero contar Porque son procesos Que tienen detrás Sus antecedentes Por darte un dato Desagüe pluvial Desagüe pluvial Hace Once años Pasa A la responsabilidad Municipal Estaba en el gobierno Central Pero pasa Sin los recursos Entonces Hoy El municipio Tiene Un Diecisiete Veinticinco Por ciento De cobertura De la ciudad Nada más Cuando se recibió Tenía Un Catorce Por ciento De cobertura Llega al municipio Sin la fuente De financiación Entonces Si hay que entender Que el municipio Si no Tiene Ese Acompañamiento La ley de capitalidad La ley de capitalidad Que es Uno de los elementos La ley de capitalidad No va a poder Responder A las necesidades Que tiene Para la ciudadanía La lógica Entonces Si Y no tiene que sonar A excusa Nosotros Como sociedad Y los poderes políticos Tienen que replantearse Que rol Le van a dar A la capital Y que atención Le van a dar A la capital Pero estoy totalmente De acuerdo contigo Totalmente de acuerdo Porque si no 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 Una golondrina No hace primavera Todos tenemos Que trabajar Y sentarnos A elucubrar Un plan Que se proyecte Y se cristaliza Que se cristalice Para cambiar Cambiar el rostro Del país Porque no es solamente Cambiar el rostro De la ciudad Del país Porque Asunción Partiendo de la base Es la capital De un territorio ¿Verdad? Bueno Pero vos trabajaste Mucho también Con esta cuestión De Becal Vos fuiste director De Becal Durante el gobierno De Horacio Cartes ¿Cómo llevaste? Y fue muy exitoso Eso Y hasta ahora Se recuerda Con mucho éxito La labor tuya Y que por eso Seguramente Te pusieron En un brete O en un lugar Tan De exposición Porque vos Ibas a ser O seguir siendo El superman Ahí de atajar Todas las cosas En contra de la municipalidad Hoy ¿Verdad? Pero en aquel momento Vos llevaste adelante Y con todas las garantías Esta cuestión De las becas Que se necesita Esto A gritos Porque se forma Así a los ciudadanos Compatriotas En universidades Muy importantes Del exterior ¿Cómo llevaste adelante Esto? Y mira que Creo que El gobierno De Horacio Tenía muy clara La película De generar Un paquete De oportunidades A la juventud Y que pasaba Por acceder A las grandes universidades Nosotros Sabíamos Que había Una necesidad De fomentar El capital humano avanzado Era el término Que teníamos En el sentido De que Necesitábamos Más ingenieros Especializados Más médicos Especializados Y así en las diferentes En las diferentes ramas Lo hicimos en conjunto Con Un consejo Donde presidía El hoy presidente Santiago Peña Como ministro de Hacienda Preside Preside el fondo De excelencia Que es la fuente De financiación De Becal Y preside El comité De Becal Del cual yo era El director Ejecutivo Y esos objetivos Concretamente ¿Cómo ¿Cómo Se trazaron Para lograr Esa excelencia Educativa? Porque eso Es fundamental O sea En síntesis Lo que acá Hace falta Y que es Nuestro escollo Es Educación Educación Y educación Hay que apostar Y apuntar Por la educación Querido Federico Mora Y vos sabes Más que nadie De eso ¿Verdad? Y educación También Buscando Lo más Alto Para generar Esa Esa Nueva Camada De profesionales Que lleguen A la alta escuela Y puedan traer Su conocimiento Esa fue la idea De Becal Y yo creo que Pudo Sortear Una trazabilidad Y yo creo que Hoy uno de los elementos Centrales Es que Va el que tiene Las condiciones Va aquel que se merece Claro Ese Ese espacio Y Y me parece que Es una de las Políticas Públicas Que ganó Su espacio Dentro de la sociedad Porque hacía falta Bueno Más de dos mil quinientos Becarios Sí O sea Digamos Hoy ya profesionales En la mayoría De los casos Tuvieron la oportunidad De ir afuera De Digamos Tratar de De cultivarse Mucho más En lo personal Y de traer El know-how De vuelta A Paraguay Ya retornaron Casi mil quinientos Los otros No sé qué pasa Van a venir después Son procesos Algunos más largos Los doctorados Son cuatro Cinco años Varían un poco Y cómo se podría Incluir a toda esa gente Que se va Que se forma Para que Reingrese acá O sea Vuelva a su terruño Y pueda aplicar Los conocimientos En favor de la ciudadanía Y en favor de ellos También Una cuestión de voluntad Política ¿Qué hace falta Para eso? ¿Qué hace falta? Ahora estamos hablando Del MEC Y toda esta Situación Difícil Que bueno serías Vos ahí Al frente del MEC ¿No te gustaría? Y mira que Yo soy un Apasionado De la educación Y creo que El reto mayor Que puede tener Todo aquel Que le gusta Que conoce Del área Es tomar ese Gran desafío Sería fabuloso Realmente fabuloso Que una persona Joven Preparada Que tiene El pulso Del mundo Porque con esos viajes Y esa estancia Tuya De más de 12 años En el exterior Uno recibe Muchas cosas Que no se pueden Inclusive a veces Anotar O decir Porque cada viaje Orienta A escala Superlativa A una persona Que tiene la oportunidad De viajar De contactarse De conectarse Con el mundo Haciendo lo que sea Pero uno va observando El devenir En otras latitudes Y se va nutriendo Al mismo tiempo Y vos tuviste Todo ese Pasaste por todo Ese proceso Ahora estás Con esta gran Responsabilidad De ser El rostro De la municipalidad Y el que ataja Los sinsabores También cotidianos Pero la esencia Tuya Es la parte Educacional Formativa Creaste Exitosamente O dirigiste Esta cuestión De Becal Que se sigue hablando Y hay que potenciar No hay que hacer Que se olvide De Becal Que desaparezca Becal Al contrario Hay que potenciar Becal Y que bueno sería Que después Tengas vos Como un Encumbramiento Al frente De un ministerio De educación Porque Vos vas a poder Orientar No solamente La parte educativa Sino Organizativa Y la parte De acompañamiento A que todas Esas instituciones O departamentos Estancos Funcionen Entre sí Y se conecten No sé si me explico Si mira yo Escuché varias veces Está el MITIC Que no sé Que hace el MITIC Ahí que también Podría sumarse A esta transformación Educativa Conectividad Plataformas No te parece Va a ser Prioridad Del presidente Santiago Peña Ya lo dijo En más de una De una entrevista Yo creo que Su agenda Tiene en el centro Al proceso educativo Hay que apoyarlo Al pobre Santiago Porque él no es Superman Tal cual Y es un proceso Que tampoco puede Esperar más Claro Yo creo que La reforma De hace 20 25 años Tuvo una misión Que era expandir La cobertura Del sistema Hoy el desafío Es la calidad Del sistema Hoy el desafío Es llegar Como se dice Con una malla Curricular Con incorporación De tecnología Con una formación Docente Pero también Sin dejar de lado Que pasa en el entorno Del estudiante Mira que esto Que hoy estamos También teniendo Tiene mucho que ver Con eso Y creo que Hay mejor vehículo Que el colegio Que la escuela Para justamente Generar ese vínculo Nuevamente Familia Aula Estudiante Con un plan De seguridad También Con un plan De seguridad Con un plan De acompañamiento No, pero de seguridad De que tengamos Seguridad Los ciudadanos De Asunción Para que podamos Salir O del Paraguay Podamos salir Instruirnos Y volver a casa A cualquier hora A seguir estudiando Trabajando O descansando Para de vuelta Otra vez Reconectar la rutina Te quiero decir Que falta seguridad Acá Falta salud Acá en el país En línea genérica Falta educación Acá Falta transporte Público Y falta mejorar La ciudad En un montón De aspectos Como los que vos Señalabas también O sea que Son muchas cosas Y todos Tenemos que colaborar Porque Si no No se van a poder Hacer las cosas Si yo creo que hoy Hay tres capítulos Centrales En lo que es La comprensión De cómo abordar Los desafíos De la educación Uno de ellos Es Infraestructura Una infraestructura Que quedó en el tiempo Una infraestructura Que no está Acorde En términos De instalaciones Tal vez Eso Dejarlo En manos De una instancia Que se ocupe Exclusivamente Circunvalatorias Alrededor de Asunción Por ejemplo Eso hace falta Porque Mira que yo viví En el centro Hace muchos años Atrás Era una criatura Digamos Diez años Once años Pasaron Pasaron Toda una Reorquestación De kilómetros Y kilómetros Y kilómetros Sabes que hoy Uniendo Las costaneras Norte Y la que se está Ahora construyendo La sur Genera Una circunvalar De la ciudad Y está llamada Para hacer Esa ruta Rápida Que permita Como se dice Llegar De un punto A otro Es decir Hoy deberíamos Llegar del acceso De Mariano Hasta el Cerro Lambaré Básicamente Tomando La costanera Costanera Norte Luego El paso Que va a ir Por Colón Y que nos lleva Hasta la costanera Sur Y nos lleva Directamente A eso Fabuloso Lo que decís Y me parece Genial Un gran paso El que se dio Pero hace falta Un sistema De transporte Público Como en cualquier Parte del globo ¿Verdad? Necesitamos Trenes eléctricos Necesitamos Trambías Eléctricos Nuevos ¿Verdad? Porque Y buses Eléctricos ¿Verdad? Y un sistema Un lugar Donde Los autos Tienen que Estacionar Y de ahí Los transeúntes O los ciudadanos Tomar Sus respectivos Buses Trenes O lo que sea Como pasa En cualquier Parte del mundo Es una situación Que satura Porque están Entrando A la ciudad Diariamente 500 mil vehículos Por las diferentes Por los diferentes Accesos Tienen que pagar Un canon Esos vehículos Y deberían Como se dice Porque así como Dijiste En tu introducción Son Un millón 700 mil A dos millones De personas Que todos los días Visitan la ciudad Un plus Aunque sea Dos mil guaraníes Un mil Que se yo En la ciudad Y luego salen Al final del día Siempre se pensó Que la ley De capitalidad Tenía que hacer Esa compensación 5000 guaraníes Porque no le va a hacer Más rico Ni más pobre A nadie Pero que ya señala Una responsabilidad De que se Educación Seguramente Educación seguramente No sé cuándo Es una decisión Que está en manos Del presidente O de quiénes De Nenecho Con Nenecho Estamos hoy En el gabinete Con muchísima tarea Y no querés ser Vos intendente De Asunción Que fabuloso Sería que vos También seas Intendente De Asunción En serio Sos joven Vos Cuántos años Tenés Treinta y Treinta y nueve Años Treinta y nueve Años Por favor Fíjate si sos Intendente Y con todos los Conocimientos Que tenés Que sabés Y estás mamando En el día a día Y de las cosas Que se hacen bien Y que se hacen mal O que tienen que hacerse Mejor O lo que sea Vos podés Organizar con este Arquitecto Corbalán Y una playa De otras De otros profesionales Y todo el mundo Te va a ir a apoyar Sabés Que es lo que permite Todo el mundo Te va a querer Como a Romerito Sabés que permite El día a día Del gabinete Permite mucho contacto Con la gente Mucho contacto Con las familias Los vecinos Es un día a día De mediación De comisiones Vecinales De polución sonora De familias Que están hoy Con la subida Del río Entonces Yo creo que Lo que sí Me dio Este periodo Es esa capacidad De mucho contacto Yo aprendí muchísimo Yo sé En esta En esta tarea Del día a día Capitalino Federico Mora Te agradezco Te deseo lo mejor Tu casa En lo que podamos Aportar Ayudar Acompañar Lo que vos quieras Humildemente Porque Nosotros Solamente A veces movemos La lengua Pero con ciertos Ideales Ciertos ideales Que nos hacen Tocar tierra También A través de los años De experiencia Del vivir Simplemente ¿Verdad? Porque la vida Te da ese tipo De experiencias El hecho de saber Que está bien Que está mal Hacia donde ir Hacia donde no ir Tal cual Bueno Y ese puede ser El aporte nuestro Quizá Pero también Podría ayudar Y podría orientar Y podría Que se yo Apuntalar Proyectos Que hagan A que Asunción En este caso Tenga un nuevo rostro Y sea aplaudida Por todo Toda la población Paraguaya Porque hay gente Por ejemplo En Encarnación Que no quiere Venir a Asunción Porque se siente Cómoda A esa gente En su ciudad Porque está muy bien Organizada En Encarnación Siendo más pequeña Pero ahí sí Se cumplen reglas Ahí nadie Ensucia la ciudad Etcétera Etcétera Y a la gente Que vos las citas De allá para acá Como que es reticente A venir Porque no quiere Entrar en este caos Yo creo que estás Tocando Bruno En la tecla Como se dice Trayendo Ese concepto De una responsabilidad Compartida De una capital Que es De todos Que tal vez No la vemos En la agenda Política Como tal Y que necesita Ese Ese posicionamiento Ojalá que Efectivamente Con el gobierno Que entra Asunción Logre Ese protagonismo Ese protagonismo Hace falta Es la cara Del país Los esfuerzos Aislados Como municipio Como intendencia Quedan cortos Para los desafíos Que tiene la La ciudad Y así que Te agradezco Traer estos temas Para que también La ciudadanía Pueda entrar En esa conversación Y bueno Tenés que volver Federico Mora Un capo Muchísimas gracias Jefe del gabinete Municipal De la ciudad De Asunción Creo que Ese es tu cargo Así es O vos sos jefe Del gabinete De Nenecho Jefe del gabinete De la municipalidad De Asunción Del intendente Oscar Rodríguez Así es Sí, sí, sí Ya sé Oscar Nenecho Oscar Rodríguez Que Yo ya no lo invito Porque no No viene acá No quiere venir No sé si Me odia mucho No No Seguro que Pero Pero yo lo conocí Cuando era mucho más joven Cuando venían acá A querer hacer Spots O hicieron Spots Publicitarios Para Hace muchos años Él no tenía nada Que ver con la municipalidad Pero de ahí lo conozco Pasó varias veces Por acá Inclusive En aquel momento Pero me gustaría Alguna vez Conversar con él No sé si te escucha O no Pero Pero me gustaría Conversar con él Vos sabés que Si algo Yo siempre destaco Del intendente Es La libertad De hacer Hay siempre Una Conversación De Propuestas De intercambios De ideas Y Puedo decirte Que nunca tuve El no En todo caso Fede ¿Por qué no lo miras De este lado? O por qué no De este otro Pero siempre Él Adelante Con eso Federico Mora Tenés que Seguir escalando Porque das Mucho Para más Tenés mucho Para más Federico Mora Hoy Hoy jefe de gabinete Municipal De la ciudad De Asunción Y yo quisiera Verlo Que se yo También dirigiendo La municipalidad Alguna vez O manejando Los hilos Para mejor De una educación Paraguaya Que sería Lo máximo Con esa experiencia De haber estado Al frente De Becal Durante mucho tiempo Y exitosamente Así que muchas gracias Federico Mora Tiene una formación Global Completa Él tiene una visión De lo que hay que hacer Y De lo que hay que hacer Bien No es hacer nomás Hacer Bien El trabajo Y Y de eso se parte Así que hay que celebrar Gracias por estar acá Y Celebration Se denomina la canción Llega Cool and the Gun